hoy vamos a configurar nuestro televisor toshiba y nuestro televisor sony bravia con el control extremo rm l707 vamos a configurarlo de una vez para que vean cómo se hace vamos a encender ambos televisores para poder configurar de manera sencilla y rápida nuestro control ya que este control simplemente con presionar la tecla de apagado y donde está la marca a la misma vez se configura pero vamos a ver más adelante cómo hacer eso que les digo ya que tenemos nuestro control en nuestra mano y ambos televisores encendidos vemos que no funcionan ninguno de los dos con el control porque está de programado lo que tienen que hacer es buscar la marca de su televisor en el caso de esta toshiba se encuentra donde tengo mi dedo y le dan al botón apagar a la misma vez donde está la marca tienen que ser a la misma vez presionan a la misma vez y el control va a parpadear unas cuantas veces y como pueden ver se configuró observen de nuevo para que vean cómo funciona le harán esta forma los dos a la misma vez tanto apagar como la marca y ven como el control parpadea eso significa que se ha programado estamos recapitulando de nuevo para darle al botón apagar respectivamente con su marca a la misma vez y como ven funciona este control funciona de una vez vamos a encender el televisor nuevamente para que pasemos a configurar que será de esa misma manera será de manera sencilla eso que configuraremos ya que tenemos el control buscamos buscamos nuestra marca en el caso de este televisor es sony y ven que no funciona presionamos presionamos el botón de apagar a la misma vez que el botón de la marca y como pueden ver ya está configurado el televisor sony bravia ahora seguimos a apagarlo y a encenderlo para verificar que si está configurado de manera correcta sólo con apagarlo ya sabíamos pero hicimos ambas partes para probar